Ven a borrarme de los fracasos diferentes Ven a llenarme de caricias diferentes Ven a sacarme de este bosco de mar Me encuentro yo Y dame un beso que sin darse sea mi vida Que yo ese aliento de cariño sin querer No me dará amor En la bola siempre buscando la fantasía Tenido en mí como paloma perdí Fue cansado de secreto y de mentira Gran amor Que se acaba de enamorarme cada día En mis sueños mientras te duermen Mírame siempre con la mirada Sentir Miro yo Dame tu mano sin témo Y aquí jugándote Si tú me entiendes yo nunca hice bañarte en tu piel Dame la cosa que nunca supiero dar Yo llenaré el amor Y no hagas caso de ti Que me entiendes yo nunca hice bañarte en tu piel Aunque las viejas son como un paro sin ver Pero no hagas caso de ti Si tú me entiendes yo nunca hice bañarte en tu piel Dame la cosa que nunca supiero dar Gran amor Que se ha acabado de enamorarme en tu piel Pero mi sueño y esta gente me hiciera Y no me siento por la tuya Y yo llenaré el amor Que se ha acabado de enamorarme en tu piel Que se ha acabado de enamorarme en tu piel Y no me siento por la tuya Y no me siento por la tuya Y no me siento por la tuya ¡Otra! 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 ¡Otra